Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En este asunto de tratar de entender qué rayos está pasando políticamente en México, es meterse en camisa de once varas porque, debo de comenzar, no lo entiendo, intento, le dedico más tiempo que el grueso de mis conciudadanos a tratar de entender qué es el sistema político mexicano y dónde va, dónde estamos. Es más fácil decir de dónde venimos y más o menos dónde estamos que a dónde vamos. Ahí es donde realmente tengo un grave problema. Les voy a tratar de presentar aquí en una hora una visión, desde lo que es injusto, en una hora no se puede, pero antes de entrar en el tema del sistema político mexicano, quiero curarme en salud. Nadie, nadie puede ser objetivo y eso en una universidad se sabe, el conocimiento puro y objetivo, quizá en las ciencias duras, y tengo mis dudas ahí, porque también hay una discusión filosófica en torno a la física o a la química, pero desde luego que en las ciencias sociales no hay ni discusión, no son objetivas, tiene un montón de problemas de nuestra propia subjetividad, de nuestros valores, y lo más que podemos hacer es, pues, seguir los patrones y las normas de la ciencia social de nuestra época, apegarnos a ella lo más que podamos, pero nunca vamos a ser objetivos, pero hay que pretenderlo, es como Max Weber, es un modelo ideal la objetividad, hay que buscar, hay que tratar de alcanzarlo, sabiendo que nunca lo alcanzará uno, no pretendo ser objetivo en mi análisis del México actual, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, parto de esta afirmación de Maquiavelo, que me parece buenísima, debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. El tema que Maquiavelo usa en el Príncipe es un cambio de régimen, y el cambio de régimen es, considero con Maquiavelo, que es lo más difícil de lograr, de manejar, y nosotros nos metimos a un intento de cambio de régimen. En los 1990s, en el año 2000, tenemos simbólicamente ese cambio, cuando el PRI es llevado a la Puerta de los Pinos y que se vaya, pero no se fue más que de los Pinos, en los estados se quedó y en muchas otras partes. Entonces, creo que empezar con esto es adecuado, es muy difícil un cambio. Se da a tropezones y raras veces salen bien. Creo yo que en esta tercera ola que llamó Huntington, este profesor de Harvard que en paz descanse, y que nos dejó unos análisis bastante buenos en unos aspectos y en otros, dudosísimos, él habla de la tercera ola de la democracia que viene a entrar por Europa y luego por América Latina en los 1970s, con la transformación de Portugal, de España y de Grecia, a nosotros nos llegó ya muy tarde. Y sí, sí hay sistemas que han tenido éxito, más o menos. El sistema español, pues sí, pasa del autoritarismo a la democracia, claro que ahorita está en unos problemas económicos que Dios guarde si salen o no salen de esta. Pero nosotros llegamos tarde y mal. Esa es mi tesis. Mi tesis es esta, es muy simple, es la de, no venía yo preparado, pero usted lo trajo para hacer de propaganda mi libro, está de, el autoritarismo del siglo XX se convierte en una democracia, pero una democracia que tiene muchos rasgos autoritarios. Entonces, estos dos conceptos de autoritarismo y democracia, pues en principio son contradictores, como puede haber, o se es democracia o se es autoritarismo, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer que esto sea este animal raro, es como un manatí, que decía, no, si es sirena, no, si es pescado, pues aquí estamos ante una cosa muy rara. Sí hay rasgos definitivamente democráticos, de democracia política, de la social ya hablaremos, de la democracia política, creo que sí hay rasgos en el México actual, pero están muy, muy, muy presentes las profundas raíces autoritarias del sistema. Entonces, esto es lo que trataré de presentarles aquí de la mejor manera en más o menos un tiempo razonable, que será una hora, puede ser. Empiezo con estas cifras que ya todos ustedes conocen, pero que no dejan de ser ilustrativa, ser interesantes, las pongo no porque las desconozcan, simplemente para enfatizar. Estas son las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, la de 1976 es realmente de, pues, de risa, porque ¿a quién puede ganar con el 100%? Y mantener la cara de solemnidad que mantenían los presidentes priistas, no es posible, ni Stalin podía hacer estas elecciones. Él ponía, bueno, ganamos con el 99.9, pero alguien, un personaje se desvió de la norma, el 100%, eso es imposible, pero sí era posible en el México autoritario. Entonces, eso es lo que quiero presentar. Ese es el, el México de 1976, es el México perfectamente autoritario, donde una presidencia fuerte transmite el poder a quien le da la gana, basado en un partido de Estado, que algunos de mis colegas dicen, no, eso de partido de Estado no está bien, sí es partido de Estado, porque lo alimentaba el partido, era cosa nada más de ver, acercarse un poquito, que no me acerqué mucho, no crean que, pero algunas de las campañas presidenciales y ver que los personajes que estaban allí, algunos de ellos habían sido mis alumnos, oiga, ¿por qué no estamos trabajando en tal secretaría? Sí, pero me comisionaron aquí y aquí estoy. Entonces, ¿quién le pagaba su sueldo? Pues la secretaría, ¿para quién trabajaba? Para el PRI, si eso no es un partido de Estado, entonces ya no sé cómo se puede definir. Entonces, tenemos aquí de ese 100% que fue un accidente, en realidad, López Portillo no quería que fuera el 100%, pues él también tenía sentido del ridículo, aunque no siempre, a veces era muy laxo en su sentido del ridículo, pero esto sí es ridículo, no puede ser, pero es, digamos, un castigo para el sistema, se les chispó, y el PAN no se comportó como debería de haberse comportado y haber tenido ahí un candidato para perder, pero que vistiera un poquito, ¿no? no, nada de eso, nada de eso, se les fue y ganaron con el 100%, luego, esta elección de Miguel de la Madrid es también un imposible, ¿cómo después de que se viene abajo el país de la crisis del 82, de las lágrimas de López Portillo pidiéndole perdón a los pobres de que ha arruinado todo, de que el gran proyecto que tenía, que sí era un gran proyecto, ayer lo veíamos en el seminario, la naturaleza del proyecto de López Portillista era fantástico, íbamos a crecer al 8% anual, China, haz a un lado porque ahí vamos nosotros, íbamos a crecer como chinos antes de que China creciera como chinos ahora, y se viene abajo, y resulta que de la Madrid una persona llena de carisma, gana con el 71%, es imposible también, entonces las elecciones no son indicador de la voluntad política de los mexicanos, son un indicador de negociaciones entre fuerzas, pero este aquí que le llega el 88, ahí tampoco me creo esta cifra, del 50.47, es decir, gana con la mayoría absoluta, un chirricín más, el 0.47, no, no es posible, luego la de Ernesto Zedillo, bueno, pues más o menos, y ya llegan las otras, las otras tres ya es el reflejo de una competencia política más real, entonces las últimas tres del 2000, 2006 y 2012, ya reflejan competencia real, ya México cambió, ya no puede volver al 100%, ya eso lo dejó atrás, esa es la parte medianamente democrática que hay en nuestro país, pero el problema es que tampoco estas cifras se creen, ya lo veremos, aunque son más realistas, tampoco son aceptadas, al menos por una parte de la ciudadanía, pero lo importante aquí es que tenemos ya el triunfo en un régimen presidencial, donde el que gana la presidencia gana todo, pero nada más con el 36%, con el 38%, quiere decir que se está gobernando con una minoría, y una minoría muy obvia, ese es un problemón, los gobiernos divididos en un sistema presidencialista, y presidencialista con una tradición de presidencialismo extremo. Bueno, aquí es lo que ya todos conocemos, pero nada más para darle más sabor a la presentación, aquí desde luego el color rojo no quiere decir otra cosa, sino que los pristas eligieron el rojo, no sé por qué, no les queda, pero aquí está, sí, sí se ve, sí se ve un pluralismo, pero un pluralismo muy limitado, el grueso del país le pertenece a un solo partido, y algunos de estos estados nunca han visto un cambio de partido, y entonces el Estado de México, de donde viene la flor y nata de nuestra élite política actual, y el Estado de Hidalgo, llevan 84 años con el mismo partido, y esa es democracia, 84 años, ya se acostumbraron, entonces cuando se señala, oiga, pero el PRI era un partido autoritario, pero ahora ya no es, no es, en serio, si de donde viene, está la más pura tradición autoritaria, de donde les va a salir lo democrático, si se criaron en el Estado de México, y donde ahí, en el grupo Atlacomulco, que dicen que no existe, que existe Atlacomulco, pero no el grupo, don Isidro Favela hizo un trabajo bien hecho, es uno de los grupos más compactos del PRI, y tiene una razón de ser, para defenderse de la cercanía del Distrito Federal, donde estaba la presidencia todopoderosa, el PRI del Estado de México, se comporta distinto de otros PRI, entonces es muy disciplinado, muy cerrado, no da excusa al presidente, para intervenir en sus pleitos internos, no los muestra, entonces si es necesario, contra toda lógica que Rubiel sea el candidato del PRI, pues que sea, pero no se dividen, y que el delfín era del mazo, de la aristocracia del Estado de México, pues que se sacrifique, entonces si es un PRI distinto, entonces es un PRI que tiene una tradición no democrática, el que está en el centro del sistema democrático, que tenemos ahora. Bueno, estoy tomando aquí el ENCUP del 2012, creo que ya no va a haber más ENCUP, esta es una encuesta que hacía la Secretaría de Gobernación, pero que parece que le salió el tiro por la culata, y entonces dijo, mejor gastamos el dinero en otras cosas, pero esta era una encuesta buenísima, y lo que hay, vale la pena rescatarla, vale la pena volver a ir a los archivos, y buscar, esto es encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas, y entonces entre las muchas, muchas, muchas preguntas que se hacen, está esta, en su opinión México vive o no vive en democracia, caracoles, entonces el 34 dice que sí, pero el 33 dice sólo en parte, estos son los que están más o menos de acuerdo a mi tesis de la democracia autoritaria, y luego el 31 dice no, no estamos, entonces quiere decir que los ciudadanos mexicanos, que se dicen convencidos con la calidad de la democracia en México, son una minoría, nada más a una minoría convence, pero una democracia funcional tiene que convencer a la mayoría, tiene que tener el apoyo de la mayoría, tiene que estar comprometida la mayoría, emocionalmente con el sistema, identificada con el sistema, para aguantar las, las malas rachas, y vaya que hay sistemas que tienen malas rachas, nada más voltemos a ver a nuestros vecinos hoy, y el gobierno está parado, si alguien señaló, si eso hubiera pasado en México, bueno, ya hubiéramos dicho, este país ya no tiene remedio, Estados Unidos sigue más o menos girito, pero porque tiene una gran legitimidad su sistema político, y puede aguantar hasta esta situación casi increíble de los republicanos, decididos a paralizar el gobierno, y no sé si también la economía dentro de unos días lo sabremos, si aceptan o no aceptan, el pago de los intereses de la deuda, que tiene una deuda, vaya que si tienen deuda los norteamericanos, pero en un sistema con una tradición tan pequeña como la nuestra, tan débil en democracia, que nada más el 34% diga, sí, ya tenemos un problema, porque cuando vengan o vienen, o han venido y seguirán viniendo momentos críticos, no se tiene el capital mínimo necesario, para transitar un periodo en donde crujan las instituciones y las amarras, porque no hay suficiente legitimidad. Esta la saqué de consulta Mitowski, que consta que ya está en junio de 2008, ya pasó hace tiempo la elección del 2006, ya pasó, ya la asimilaron, entonces, hubo o no hubo fraude en la elección del 2006, lo preguntan en el 2008, ya, ya está asimilada, entonces, los que dicen que sí hubo, nacionalmente es el 36%, pero si estábamos empezando la democracia, y el 36% dice hubo fraude, pues, valiente manera de empezarla, y luego, ¿en dónde se concentra la duda? En el centro, aquí, donde estamos nosotros, y ¿dónde están más a gusto con, dónde sí aceptan la legitimidad del sistema en el norte? Bueno, el país está dividido, vaya que está dividido en muchas cosas, hasta en la percepción del fraude, pero de todas maneras, este 36.2% es muy alto, para un sistema que apenas está echando raíces, una nueva fórmula de legitimidad política, la elección de 2012, esta la tomo de covarrubias y asociados, ¿usted cree que Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial con trampas? Pues el 47% dice que con trampas, bueno, después de ver a Monex, que por cierto, no han podido formalmente resolver eso de Monex, no ha, ya hay una percepción en la opinión pública, pero en los órganos encargados de limpieza, de limpiar esto, no, ahí se está atorado, y luego, antes de que viniera el fallo del tribunal electoral, del poder judicial de la federación, de esos personajes que ganan como dioses, ¿cree que el fallo habrá de dictar, será justo o injusto? bueno, aquí el 49% esperaba que fuera justo, pero ya un 35% no cree ni en, bueno, no cree, entonces, le pone que ya de antemás va a ser injusto, bueno, pero de que limpiamente se ganó, no, ya, de entrada, bueno, entonces, con esto queda, unos de los indicadores que quiero poner, pueden encontrar muchos más, de una duda profunda, sobre la legitimidad del sistema nuevo, paso a otro tipo de indicadores, pero igualmente importantes, la, ¿cómo se ven las instituciones? aquí, la, la pregunta de Mitowski es de 0 a 10, entonces, una institución totalmente aceptable, ninguna, no hay nadie, pero, vean ustedes, vean ustedes, las instituciones más aceptables, es que esto, también es difícil de creer, resulta, que en el número 5, están los medios de comunicación, allí hay un problema, si se la creen, es decir, si hay una enorme influencia, por parte de las televisoras, y cuando el 132 nació, que tuvo una, hay que reconocerles, que su fineza política, y su suaviduría política, fue perfecta, no se lanzaron contra Peña Nieto, ni se lanzaron contra los de adeberas, contra las televisoras, que son, en buena medida, la base de sustentación, de lo que tiene de legitimidad, este sistema, entonces, sí, sí se la creen, pero, bueno, dos cosas aquí, vean cuáles son las más creíbles, ahora, tenemos que ser también autocríticos, porque aquí dice, que las universidades, yo llevo más de medio siglo, viviendo en universidades, no me la creo, pero es que la mayoría de los mexicanos, no han pasado por las universidades, entonces, se creen, dice, bueno, si hay alguna institución, en donde haya excelencia, y valores, pues han de ser las universidades, yo no las conozco, pero han de ser, si nos hubieran hecho la encuesta dentro de las universidades exclusivamente, ya la cosa creo que cambiaría un poco, pero en fin, vean cuáles son las tres primeras, son las instituciones coloniales, son las instituciones que se crearon en México, cuando la democracia, no podíamos ni soñarla, antes de la constitución de Cádiz, antes del 1812, antes de que fuéramos citizens, esto es una estructura, cuya raíz es muy autoritaria, en esas confían las familias, los ciudadanos, yo no sé por qué confían en los bancos, pero en fin, cada quien que confíe, lo que buen ambiente, también porque creo que muchos no tienen dinero en el banco, que si tuvieran con los servicios que dan, y lo que uno gana por tener ahorrado en el banco, pues normalmente gana uno menos que la inflación, entonces está uno perdiendo, pero lo importante también es los últimos, el 11, 12, 13, 14, 15, son las instituciones de la democracia, son el corazón de la democracia, ya que no se puede, el tipo de democracia que Rousseau proponía, que tiene que ser la democracia directa, al estilo de los cantones suizos para él, al estilo de cuando nació la democracia en Grecia, que es directa, no puede haber, yo no puedo dejar a nadie mi voto, y le digo ahí me lo cuidas, y ahí lo usas según tu buena voluntad, pero así es, no podemos tener más que este tipo de democracia, y entonces en los senadores, en los partidos políticos, y los últimos, es que esto es también simpático, la policía y los diputados, cuando uno es pequeño, en otros países ser policía, pues sí, sí, es algo interesante, y es hasta honroso, en México desafortunadamente no, y entonces ponerlos igual a diputados y a policías, es que no confiamos en ellos, entonces en este momento, en que la democracia mexicana, la democracia política, es muy tierna, es una criaturita, que apenas está empezando a caminar, quienes están en las instituciones más interesantes, en el Congreso, no tienen la confianza de los mexicanos, tienen muy poquita confianza, valiente forma de entrarnos a la vida democrática. Bueno, ahora paso a otro problema, un problema de mucho, mucho, mucho fondo, que es la de la igualdad, la democracia requiere, que nos imaginemos, algo que es imposible, que somos iguales, pero si no somos iguales en nada, las huellas digitales, nos dicen que no hay dos seres humanos iguales, entonces es un esfuerzo de dos mil quinientos años, de la civilización de Occidente, de meternos esta idea, de que si es posible una vida política civilizada, no dirimir las cosas por la fuerza, por la vía democrática, pero tenemos que hacer ese gran esfuerzo de imaginación, de que Carlos Slim y cada uno de nosotros valemos lo mismo, pero oiga, si el otro tiene 70 mil millones de dólares, si yo a ver cuántos tengo, pero somos iguales, valemos lo mismo, es una decisión moral, es una decisión ética, pero tiene límites esto de la imaginación, porque por más que lo hagamos, pues no, no somos iguales, entonces ante una desigualdad social tan brutal como la mexicana, cómo le hacemos para que siga siendo efectiva esa imaginación que necesitamos, de que todos los que cumplen mayoría de edad, o cuando bajemos lo del voto a los 16 años, yo no sé a dónde va a bajar la edad, va cada vez más para abajo, que todos somos igual, valemos lo mismo, ¿en serio valemos lo mismo? pues sí, 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 para que la democracia pueda funcionar, es necesario esa imaginación, pero no se puede en un país con una desigualdad como la que tenemos aquí, y aquí se me ocurrió meter a Aristóteles, porque realmente ahora ando con los clásicos, me caen bien, aunque este era bien antidemocrático, el Aristóteles era el pobre, la democracia no le hacía ninguna gracia, pero sí es cierto cuando dice la pobreza y la riqueza constituyen la verdadera diferencia entre la democracia y la oligarquía, no hay duda que vivimos en una oligarquía, entonces ¿puede haber una oligarquía democrática? Esa es una pregunta de mucho fondo, hoy, bueno, ayer, hoy, 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 el periódico nos trae unas cifras nuevas, de la gran concentración de la riqueza en el mundo, nuestros vecinos del norte son un ejemplo perfecto, van a la carrera con la concentración de la riqueza, por eso en parte está parado el gobierno norteamericano, porque los republicanos están, pero engallados en acabar con lo que Roosevelt dejó tras la segunda guerra mundial, un estado más o menos equilibrado, ya no está, van concentrando cada vez más la riqueza en Estados Unidos, y nosotros, como adoptamos el mismo patrón económico de Estados Unidos, vamos igualitos, entonces tenemos una auténtica oligarquía, uno puede interpretar la historia de México del último siglo y cacho, como el periodo entre dos oligarquías, nadie va a negar que el porfiriato era una estructura oligárquica a fondo, perfecta, y ahora, no estamos exactamente en lo mismo, bueno, nada más abramos la revista Forbes y la lista de los, de los meros, meros, meros ricos, y en algunos años, yo no sé este año, pero en unos años eso de que la mayor riqueza del planeta, la tuviera una familia mexicana, caracoles, si hubiera sido norteamericana, bueno, quienes per cápita tienen el ingreso más grande, son los suizos, y sí, sí hay ricos suizos, y hay ricos suecos y daneses, pero no, no, no se llega con los nuestros, pero están en un mar de pobreza, entonces vamos, cómo vamos a hacerle con la igualdad política, en una desigualdad, donde uno de los recursos políticos básicos es el dinero, porque no hay forma de negarlo, hay dos grandes recursos políticos, los números, un movimiento que tenga millones de gentes que no, aunque no tengan un centavo, pero están organizados, son millones, y el otro es los millones, no de gentes, sino de dinero, entonces esta es la, bueno, esto lo saqué del reforma, pero está mal, porque del reforma lo tomó de unas cifras oficiales, según eso, nosotros tenemos una clase media, pues somos nosotros, nosotros aquí, que en el 2000 era el 35% de la población, ahora tenemos el 39%, uno puede decir, ay ya nos vamos acercando, ya somos una sociedad de clase media, ahora hay que ver cómo se define clase media, pero aquí está otra manera de medirlo, esto es CEPAL, entonces en el 2011, que es la última cifra de CEPAL, entonces pobreza 36%, pues se supone que eso es lo que tenemos de clase media, entonces resulta que estamos, según una medición, tenemos eso de clase media, y según otra es exactamente lo mismo, de clase pobre, no indigente, porque la indigencia va por otro lado, pero estamos en el, estamos por arriba del promedio de América Latina, tenemos más pobres aquí en proporción, que el continente en su conjunto, y que conste que el continente latinoamericano es uno de los continentes, como continente donde la injusticia social o la desigualdad social es mayor, así que estamos en los primeros lugares, entre los más amolados, claro, alguien puede decir, bueno vean Honduras, vean Nicaragua, pues sí, la verdad sí, no somos el primer lugar, pero nos comparamos con Argentina, con Chile, con Costa Rica, pues se ve que hay otros de nuestra propia rodada, que lo han hecho mucho mejor que nosotros en este material, y por cierto, desde luego que en Chile y en Costa Rica, las posibilidades de una política viable, sobre todo en Costa Rica, pues son muchas, bueno, pero aquí está en pesos y centavos, hechos convertidos en pesos y centavos, lo de la desigualdad, entonces vemos el primer de Chile, el de los más pobres, tiene siete mil pesos, y el otro, ciento treinta y tres mil, entonces en esos extremos, que esto es el INEGIE, esto es lo que ellos dicen en su encuesta nacional de ingresos gastos en los hogares, es del año pasado, entonces ya lo pongo en más, en letras abajo, el treinta por ciento de los hogares, de los más ricos, concentraron el sesenta y dos punto siete de los ingresos corrientes, mientras el setenta por ciento obtuvieron sólo el treinta y siete punto tres, así que esta idea de que vamos camino a la clase media, está un tanto, bueno, con elementos para dudar, por lo menos, y de que tenemos aquí un problema que hemos arrastrado por siglos, el problema que no hemos podido resolver, aún y cuando tuvimos una revolución mexicana, que decía que en el centro de su etos, era la búsqueda de la justicia social, pues en algún punto se le perdió, la andaban buscando, medio la encontraron, y zas, que se les pierde en la última parte, y entonces estamos en este círculo, de venir de una oligarquía, a otra oligarquía, este me gusta, este de la OCDE, que siempre uno se pregunta, bueno y por qué estamos nosotros en la OCDE, yo todavía no entiendo, por qué nos metimos allí, por qué nos metió Salinas y Clinton, que fue el que le apoyó en eso de que nos metieran en el club de los ricos, de los que sí la podían, de los que sí la iban a hacer, aquí está el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de desigualdad, entonces en esto, resulta que nada más nos gana Chile, en desigualdad, y que países que van bastante bien en lo económico, como es la península escandinava, son países muy igualitarios, entonces el éxito económico, es muy compatible con una igualdad social, no son comunistas, ni socialistas, ni nada que se le parezcan, están metidazos en el capitalismo global, pero tienen una política impositiva, de tal naturaleza, que hace que las sociedades de estos países, aquí está, Islandia, dejemos Islandia, porque esa ni existe, pero pongamos ya, Eslovenia, Noruega, Dinamarca, la República Checa, Finlandia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Luxemburgo tampoco existe, Hungría, Alemania, Suiza, Francia, no sé si existe, entonces, sí está un poco más desigual, pero no se compara con nosotros, estamos el doble, o más del doble de Francia, o el doble por lo menos, pero este aquí, que estamos muy cerquita de Estados Unidos, en eso sí nos parecemos a los norteamericanos, en la desigualdad social, si los norteamericanos siguen por donde van, un día nos van a alcanzar, en desigualdad social, bueno, si la desigualdad es un problema para nuestra democracia, porque no es compatible desigualdad social con igualdad política, una manera de hacerle frente a la desigualdad, la desigualdad sería creciendo la economía, que crezcamos y que podamos ir subiendo la marea social mexicana, pero aquí también tenemos un problemón, aquí está la última columna, la de la tasa de crecimiento anual, es decir, per cápita, a partir del sexenio del general Cárdenas, hasta el de Felipe Calderón, lo que tenemos es una disminución en el crecimiento y notable, que en el del general Cárdenas creciéramos a 2.25, bueno, veníamos de la gran depresión y de sus efectos, pero ya después viene la segunda guerra mundial, el mercado aumenta y es los felices años 40, 50 y 60, en donde crecimos a una velocidad donde la tasa bruta era del 6% o más y la tasa digamos de per cápita, pues de poquito más del 3%, pero luego viene el modelo neoliberal, y en el modelo neoliberal, pácatelas, que nos vamos hacia abajo, pero qué pasó, no que el mercado, que era la solución, alguien puede decir, oigan, el mercado no hace milagros, estábamos muy mal en 1982, y había que recuperarse, bueno, entonces esta disminución neta, el menos 2.8 de De La Madrid, bueno, dice uno, pues estábamos en la recuperación, el enfermo estaba en el quirófano y estaba recibiendo la terapia, pero luego ya viene el neoliberalismo en serio, 2.31, bueno, y luego SAS Cedillo, 1.87, y luego a pesar de los precios del petróleo, que contó con una cantidad de petróleo, fantástica Fox, 1.30, luego viene el de Felipe Calderón, estamos hablando de per cápita, 1.30, el de hoy, ya ni lo contamos, porque según el Fondo Monetario Internacional, las cifras salieron la semana pasada, el crecimiento para México es de 1.2 bruto, ahora quítenle el crecimiento de la población, ¿cuánto estamos creciendo ahorita? ¿1%? ¿uno y tantos? Entonces el per cápita está cercano a cero, ¿cómo vamos a hacerle para generar la riqueza que cree los empleos y que pueda ser una fórmula para entrar en un crecimiento material que ayude a la consolidación democrática? No tengo la menor idea, pero por este camino, ahora el Fondo Monetario nos dice el año entrante sí van a crecer, como en la tienda cuando dice hoy no se fía, pero mañana sí, igual hoy no van a crecer, pero mañana sí, y van a crecer al 3%, si le quitamos el crecimiento de la población, entonces pudiéramos llegar al 2%, que no es una fórmula para crear la suficiente base material para que estén satisfechos, medianamente satisfechos, el grueso de los ciudadanos, porque hay empleo, porque hay trabajo y porque se pueden paliar las consecuencias de una concentración desmedida de la riqueza. Esta es otra manera de verlo, lo del crecimiento, las mismas cifras de hace rato, pero este es el PIB bruto, no es el per cápita, pero miren dónde andamos. Bueno, otro tema de nuestra democracia y que nos está causando muchos problemas, es el de la corrupción, hay corrupción en todos los países, ahora que me estoy leyendo unas novelas suecas, policiacas, buenísimas, bueno, pues ahí también hay corrupción, pero hay de corrupciones a corrupciones, unas son chiquitas y otras son en cantidades superindustriales, como es el caso de la nuestra. Entonces, aquí me fui a ver este World Justice Project Rule of Law Index del 2012, que pone la escala de la corrupción, entonces los que tienen menos corrupción, los que casi llegan a uno y que no hay corrupción, es Suecia, casi no hay, pero hay, le dan sus novelas negras y luego van bajando, bajando, no puse todos porque son ciento y tantos, pero aquí estamos, nosotros estamos como en Kazajstán y en el Perú, ahora no estamos como en Nigeria, Bolivia o Camerún, bueno, está bien, no estamos en el fondo, pero casi, porque del número uno a donde estamos hay 73 lugares, pero del número 74 al último hay nada más que 13 lugares, o sea que estamos muy cerquita del fondo, este índice lo hacen con muchos indicadores, es un índice muy compuesto, este viene de la NCUP, que es otra manera de decir lo mismo, en una escala de 0 a 5, aquí es de 0 a 5, 0 significa que no existe corrupción y 5 que existe total corrupción, dígame qué tanta corrupción cree que hay en el país, bueno, pues el grueso de los mexicanos dice, pues alrededor del 4.54, o sea, casi llegamos a la corrupción en estado puro, porque si es 5 la del estado puro y es de 4.54, nada más por un chirricín y estamos, es la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, del entorno en el que vivimos, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que un sistema político funcione estando sumidos en esto? Bueno, el otro, el otro tema, el otro tema, ese que, ahí sí, yo no encuentro solución, bueno, en ninguno encuentro solución en el corto plazo, pero este sí que es brutal, aquí está el Instituto de Economía y Paz, que también usa indicadores muy complicados y, ¿dónde estamos en el índice global de paz? Otra vez, el número uno, Islandia, bueno, como digo, ahí no hay nadie, así que están en paz, porque no hay nadie, pero ya Dinamarca, sí, ya hay, en Chile, ese donde estuvo Pinochet y donde dirigió el ejército, hicieron barbaridad y media, está, pues en el 31 y luego, vamos bajando, vamos bajando y nosotros estamos en el 133 sobre 138, el Chad es el último, estamos muy cerca del fondo también aquí, en materia de violencia y un sistema político que es, que se vive tal violencia, bueno, Hobbes, 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 que es un clásico, conservador, por no decir reaccionario, donde los hacen, ahí está Hobbes, donde se hacen los conservadores, de ahí salió, de esa fábrica y él nos señala con mucho tino, con mucha lógica, que un sistema político, no puede, el príncipe, él habla del príncipe, el príncipe no puede pedir lealtad de los súbditos, si no da seguridad para su vida y sus bienes, si no lo hay, no tiene derecho a gobernar, qué diría Hobbes si viera este índice del Instituto de Economía y Paz, tienen derecho las autoridades mexicanas actuales, producto de la democracia, a ser los que dirigen este país, es una pregunta, otros indicadores, bueno, un problema es el que se está ahora enfrentando con la reforma fiscal, México tiene muy pocos recursos su estado, en términos relativos frente a otros estados, aquí están los ingresos públicos como porcentaje del PIB y eso que tenemos el petróleo, otros países no lo tienen, alguien diría oiga, la Unión Europea se les pasó la mano, ahí también por eso tienen problemas porque cobran impuestos hasta por reírse y ellos no tienen petróleo, entonces ellos sí, todos estos impuestos se los sacan al pobre ciudadano y por eso tienen un problema, pero si nosotros quitamos el petróleo ¿en dónde nos quedamos? de los ingresos que el fisco mexicano es capaz de tener, en el 11%, 12%, Bárbara Tenenbao una historiadora norteamericana hace buen tiempo escribió un libro que se llama algo así como La política de la penuria y es examinar el estado mexicano del siglo XIX, pues era un miserable, era un estado que iba mendigando, una contribución una contribución por el amor de Dios porque no hay con qué hacerle frente a los gastos del estado y los gastos del estado eran en buena medida para el ejército, bueno, estábamos fritos, pero no hemos salido en el fondo de eso, es un, sí, sí, no estamos en el siglo XIX, pero una democracia necesita la capacidad del estado para hacerle frente a sus compromisos y para equilibrar la desigualdad social, pero es un estado que no tiene esa capacidad porque no tiene recursos y los que tiene como los maneja, luego, este es otra vez The World Justice Project, Rule of Law, el índice de derechos fundamentales, derechos fundamentales, otra vez, los condenados escandinavos, bueno, nos dan la vuelta, ahí sí están garantizados el derecho fundamental, si va uno con el juez, le hacen caso y si habla uno a la policía, le hacen caso y la seguridad social y la salud, etcétera. México estamos junto con Madagascar y Filipinas, ahora, sí, Uzbekistán está peor, Zimbabue está peor, y Irán, bueno, ahí sí derechos fundamentales, está duro, ¿verdad? Pero estamos no tan mal como en otras de los indicadores, pero estamos también bastante mal, del 1 al 60 donde estamos y del 60 al 97 que es el peor, solamente en el primero hay 59 lugares y en el otro nada más hay 36, 37, este es otro que, ¿cómo vamos a salir con una educación como la que tenemos? Eso está en el centro del debate ahora, lo de la CENTE, pero la CENTE es, como se ha señalado, más bien una reforma laboral para los maestros, pero la reforma, la reforma de los contenidos, entonces, aquí es la prueba enlace y nos dice en el 2013 que los buenos y excelentes en matemáticas son nada más del 36%, que en matemáticas estamos fritos, que para salir adelante con el capital humano, que sería lo único que realmente tiene sentido en México, no andar exportando petróleo ni antes plata, ni, es la capacidad de los mexicanos de entender y manejar el mundo tecnológico, científico en el que estamos metidos, bueno, alguien diría, bueno, pues algo es algo, del 24 al 36, sí, es importante, pero tenemos un 63.7 que no, no da, es insuficiente o elemental y luego esta otra, ya estoy llegando al final, esta otra la pongo como un indicador, no encontré otros indicadores mejores de un tema muy profundo y es la naturaleza de México con su entorno exterior, aquí es la naturaleza de nuestra relación con Estados Unidos, es que estamos, estamos, somos parte de Estados Unidos ya, con estas exportaciones, mexicanas concentradas, durante la segunda guerra mundial nos concentramos así, pero era una guerra, era una situación excepcional, ahora tenemos el 80.5% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, estamos totalmente metidos en ese mercado y cuando vaya bien, no necesariamente nos ha ido bien y cuando les va mal, eso sí, ahí sí nos va mal a nosotros, ahorita están pasando por una etapa bastante desafortunada, entonces la capacidad de ser autónomos, de la soberanía, una democracia sin soberanía, ese es el, ese es nuestro destino, después de haber hecho un montón de esfuerzos por debilitar las ligas que ataban a México a ciertas potencias internacionales y darle un sentido mayor a su soberanía, que no hay soberanía absoluta, no, no existe, el único país realmente soberano en este mundo es Estados Unidos, es el único que hace lo que se le da la gana y no le da cuentas a nadie de lo que hace, los otros más o menos tenemos que fijarnos en lo que digan los demás, pero teníamos una soberanía más o menos creciente, relativa, una independencia relativa, ahora la veo muy, muy acotada por razones fundamentales en la economía y este es uno de los muchos indicadores que se pueden usar y luego con esta es la última, con eso me quedo, es la única parte en donde veo algo de positivo, a pesar de todo, a pesar de todo lo que he puesto está usted muy orgulloso de ser mexicano, pues sí, el 75% dice que sí, pese a todo, es la única reserva que nos queda, todo lo demás, la justicia social, la justicia, justicia formal, la educación, la relación con el mundo externo, todo eso lo veo muy difícil, entonces sí hay, esta es la única, por eso lo terminé con esto, porque si puede empezar con eso, pero entonces terminaríamos llorando, entonces esta es una, un pequeño truco para levantar el ánimo, que sí hay una, hay una reserva allí, hay una reserva de ganas de creer, esa es la, de ganas de creer, y que nos han defraudado, sí, y que nos hemos dejado defraudar también, porque no hay duda de que cuando se tienen muchas ganas de creer y alguien promete una cosa chiquita, cuando Fox dijo que en 15 minutos resolvía lo de Chiapas, se lo creyeron muchos, porque hay hambre de seguridad, de creer, esas ansias de que el futuro sí sea nuestro, entonces la única parte positiva que veo y muy positiva es que si a pesar de la tormenta, a pesar de como estamos, el 75% dijo, sí, sí, yo quiero seguir siendo mexicano, estoy contento con ser mexicano, le apuesto a ser mexicano, hay allí una voluntad política, esto es voluntad política, porque el Estado Nacional es una creación del siglo, la última parte del siglo XIX, llevamos apenas ni siquiera 150 años, comparado con otros que llevan siglos, somos muy jovencitos en esto y todavía no estamos tan decepcionados, entonces sí se puede, pero con esa estructura que tenemos y con esta clase política que tenemos está bien difícil, entonces la única esperanza que me queda es dentro de la propia sociedad mexicana, movilización de la sociedad mexicana exigiendo, haciéndose presente en donde no había estado nunca presente, porque venimos de una tradición, la tradición de la colonia es la tradición del súbdito, nosotros, nos dijo el virrey, la frase no es de él, viene de allá de Europa, ustedes nacieron para obedecer y callar y no meterse en los altos asuntos de la política, hemos tratado de superar eso, estamos en el proceso de sí, sí nacimos para decir y sí, sí nacimos para meternos en los altos asuntos de la política, el autoritarismo que se instala en el porfiriato y luego su versión ya más sofisticada, más interesante que es el autoritarismo priista, también nos dijo que no nos metiéramos, que no, ese no era nuestro papel y cuando se movilizaba la sociedad mexicana, pácatelas, ahí venía, ahí sí, era o cooptación o palo, ahorita están las posibilidades de tener una actitud ciudadana y está este capital que es, se puede desperdiciar o se puede aprovechar y yo no sé cómo lo vamos a usar, historia de desperdicios tenemos una pero grande, historia de algunos momentos de logros es más modesta pero también los hay, no es que todo el tiempo hayamos estado impedidos, entonces con esto me quedo, esta es mi visión de rápidamente de dónde venimos y dónde estamos, no sé dónde vamos, a dónde vayamos, el grupo que tiene el poder en México no es el más confiable y tiene una tradición autoritaria detrás pero perfecta entonces depende de nosotros yo creo que lo único que ha cambiado realmente ha cambiado en México es la actitud de la sociedad de una parte de una parte porque hubo la otra la del Monex y que ese es el clientelismo tradicional más viejo no se puede viene de siglos atrás así que aquí con esto me detengo y muchas gracias muchas gracias bueno como el doctor ha admitido ya la vi por ahí algunas preguntas vamos a tratar de ser muy breves por favor para que podamos plantearle un mayor número nuestras opiniones inquietudes o preguntas entonces si me dan su nombre voy a anotar una primera ronda de cinco preguntas y evaluamos si continuamos su nombre por favor hay por ahí un micrófono este dinora querida si ah bueno ahorita nada más los anoto como se llama silvia silvia hay alguien más a ver allá atrás si esta chica que está parada si su nombre liliana este un momentito quien más había a ver tres aquí enrique y señor aquí beatriz uno más marco bueno vamos a dar inicio con estas intervenciones les ruego te anoto no si por favor vamos a tratar voy a tengo aquí un temporizador se llama para medir el tiempo unos dos unos dos minutos por favor entonces iniciamos con silvia silvia me dijo que era que era silvia ah si va el micrófono mi nombre es silvia avila soy profesora de la facultad y más que una pregunta quisiera del doctor un comentario como parte de las iniciativas ciudadanas que usted cita entre las muy pocas posibilidades que ve de salida de este atolladero yo he venido practicando la educación en el hogar con mis pequeños estoy tratando de llevar las riendas de lo que puede ser la educación me cuesta mucho muchísimo pero consigo la certificación institucional en los últimos cinco años yo he visto pasar un grupo de educadores en el hogar de 30 familias a 200 y me sorprende porque cada vez son más me pregunto y le pregunto a usted ¿cree que por ahí vamos en una dirección correcta en esta ciudadanización de las instituciones como para decir pues si no puedes hasta un lado Muy bien Liliana Mi pregunta es la siguiente yo soy estudiante de la UAM Xochimilco y vaya me ha aclarado muchas dudas pero yo todavía tengo la gran pregunta si conviene seguir seguir por este camino de manera no por así decirlo pasiva tranquila o como muchas personas dicen que lo que más conviene es una lucha armada esa sería sería mi única duda Muy bien entonces está Enrique adelante por favor Buenas tardes mi nombre es Enrique y yo soy de aquí de la facultad estudio filosofía y creo que mi pregunta es muy similar a la de mi compañera a lo mejor es una pregunta sosa pero creo que tiene mucho de fondo y es algo que se está viviendo y la pregunta es qué está entendiendo usted por movilización porque está entendiendo las manifestaciones que estamos viendo hoy en día está entendiendo algo más bien económico está entendiendo algo intelectual muy bien y estaba perdón Beatriz mi nombre es Beatriz Guillet estoy en la facultad de filosofía y una cuestión que acentó mucho el doctor que si el problema es que debe de existir una democracia que convenza a la mayoría yo pienso que nosotros como universitarios tenemos un gran compromiso que es el de involucrarnos en toda esta realidad que estamos viviendo y verterla hacia una sociedad ahora mi pregunta es el problema es cómo sacar de esta apatía enorme a miles a miles pero nuestro compromiso como estudiantes es muy grande y debemos de informarnos bien y debemos de involucrar gracias gracias marco entonces por favor buenas tardes felicitar al doctor y mi pregunta habla usted de que hay que creer en ese sentido el estado es una ficción que fue creada en el siglo 18 producto del liberalismo inglés Locke y Hop particularmente la concepción por la cual se creó fue para protección de lo que ellos consideraban como humanos vivíamos en un estado de naturaleza y había que crear eso para protegernos producto del miedo que teníamos de nuestros bienes y demás todos conocemos existe un conflicto entre la aplicación ya de la filosofía política con la realidad también conoce usted muy bien el discurso de Rawls en ese sentido mi pregunta concretamente es hablando de ideas y de pensamiento cuál es la filosofía que creó el sistema político mexicano partiendo del punto de vista que el positivismo del siglo 19 usted hablaba de que al final del siglo 19 se había estado creando esta metafísica y cuál sería concretamente insisto la filosofía que creó esta realidad política que estamos comentando y cuál sería la alternativa considerando que el positivismo conforme lo percibió Comte además dicho sea de paso padre de la sociología cómo poderlo conciliar con los postulados filosóficos que ya en la posmodernidad de Lyotard se están manifestando gracias muy bien bueno daremos respuesta a esta ronda bueno va a dar el doctor respuesta a esta ronda adelante por favor bueno eso de dar respuesta es es pedir un poquito lo lo de la la educación la educación como socialización como inculcar las ideas básicas primeras no hay duda de que aquí tenemos en ese renglón uno de los más importantes y de los más lentos el problema es no desesperarse es lentísimo porque se necesitan varias generaciones y nosotros no tenemos más que una vida no hay forma de estarlo esperando tanto tiempo una de las uno de los estudios que me llamó la atención hace en los años 60 es el de un colega Rafael Segovia que se llama más o menos la socialización del niño mexicano hizo una investigación en escuelas públicas y en escuelas privadas en las del DF y en algunos estados sobre cuáles eran las ideas políticas que tenían los niños cuáles estaban eran las latentes no las formales las que venían en el cuaderno de civismo sino cuáles eran las de adeveras y su conclusión es que eran terriblemente autoritarias las ideas de los niños que lo que ellos realmente digamos casi mamaban de valores políticos eran las conductas reales de sus profesores y de su familia y de sus amigos y que no había nada de democrática en esas ideas entonces la educación real de esos mexicanos de los años 60's a él no le llamaba tanto la atención y le pareció hasta normal dice es muy funcional al sistema político mexicano estamos creando pequeños autoritaritos para que cuando lleguen a ser grandes pues funcionen muy bien en un sistema autoritario y no creen conflictos sino que se adapten no se crean lo que el libro de civismo dice sino lo que su profesor hace lo que hace el entorno de la escuela y de la iglesia de los compañeros entonces la educación la educación política es un tema de enorme importancia en otros países tenemos muchísimos más trabajos de esta naturaleza pero sí allí está la semilla la formación del ciudadano es desde pequeño ahora tenemos una tarea formidable allí porque como le decimos a los niños como les inculcamos esos valores si el entorno sigue siendo antidemocrático se requiere casi un doble esfuerzo del educador de hacerlo consciente de los valores que realmente están primando y que esos no son los que debe de aceptar y está dificilísimo pero como tarea es quizá de las más profundas aunque hay que esperar los frutos tanto tiempo que a lo mejor yo ya no los veré y a lo mejor usted tampoco pero pero hay que hay que preservar en ese pues no hay de otra los los valores principales no se pierden casi no se pierden una vez que se se adquieren van quedando allí y nos ayudan a ir entendiendo la realidad y movernos en esa realidad la otra pregunta ay caracoles vamos a seguir por el camino tranquilo dice usted si no no da ningún no da muchos resultados no otra vez es la 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 impaciencia yo quiero ver un sistema político decente del que me puede yo sentir orgulloso y a la velocidad que llevamos entre se avanzan dos pasos y se retrocede uno tanto esfuerzo para que vuelva el PRI al poder bueno y que entonces cuando va a cambiar esto y si hay una una salida pero la hay la la fuerza ya lo ya se intentó ya se intentó en el siglo veinte hay una serie de intentos los últimos en México los de la guerrilla los de esa ese grupo muy pequeño de jóvenes que decidieron seguir por este camino y que no llegó muy lejos aunque alguien puede decir si no hubiera sido por la violencia del EZ que fue relativamente poca pero Salinas no cambia se le obligó a Salinas a modificar y hay una reforma electoral que no hubiera existido si no se presenta el EZ en el escenario ahora tuvieron ellos que echarse la responsabilidad un sacrificio enorme para avanzar una cosita chiquitita por ahorita el siglo veintiuno es un siglo muy violento políticamente hablando en el mundo islámico allí si la violencia está siendo usada a fondo y no necesariamente estamos viendo que haya una transformación positiva la primavera árabe se está transformando en qué en Egipto otra vez el ejército en el en el poder en Siria bueno aquello es un horror Siria si ya van más de 100 mil muertos y no se ve que haya cambiado nada Jafez el Azad está allí y no lo van a tirar pero tampoco va a poder imponerse sobre sus adversarios esta sí es un intento de transformación nada tranquilo y no está dando resultados entonces por ahora lo que la sociedad mexicana nos dice de diferentes encuestas y formas es que no está dispuesta a irse por la violencia que la violencia ya la tiene aquí y la tiene harta porque la tiene todos los días es una violencia de una perversamente política porque si hay una política detrás de esa violencia pero es es complicadísima y ya está la sociedad ya está harta de la violencia por ahorita ni aunque se quisiera un llamado a la violencia no creo que tuviera eco en México ahora la parte tranquila es lenta sí lentísima y va penitas pasito a pasito y no está seguro el triunfo porque creíamos que habíamos dado un paso importante pacífico tranquilo en el 2000 y ahora decimos bueno y cuál paso dimos quedó muy poquito de eso algo quedó algo quedó pero muy poco que entiendo por movilización hay una bueno y esto la voy a ligar con la con la anterior una casi teoría pero semi teoría de James Scott un sociólogo politólogo norteamericano su último libro se llama Three Cheers for Anarchism tres urras por el anarquismo y viene donde estamos hablando de anarquismo pero él señala que son las minorías que se movilizan y pone sobre todos los ejemplos el de Martin Luther King dice una democracia una democracia buena normal formal funcionando no cambia por la vía del voto no cambia por la vía del congreso está hablando sobre todo de Estados Unidos aquí eso está funcionando bien y no cambia tiene que venir algo de fuera algo de movilización en la calle de exigencia de enfrentarse con la resistencia de que literalmente le echen los perros a uno allí con las movilizaciones de los afroamericanos y de que golpeen y finalmente de que maten a Martin Luther King pero estos grupos pequeños insatisfechos son como la puya o la espuela que mueve a esa enorme masa de una democracia normal como la norteamericana que si no no se mueve y al final si si se logra un avance por lo que se refiere a los derechos civiles a los derechos en materia de raza Estados Unidos ya no es el mismo si no Obama no estaría donde está aunque también alguien puede decir pues Obama tiene todas las resistencias que tiene por exactamente porque queda mucho del residuo racista que lo está enfrentando de una manera hipócrita diciendo no, no lo que no quiero es que gastes lo que no quiero es que tú estés allí pero la movilización es ir más allá del voto y desafiar a los poderes que existen por la vía de una muestra de insatisfacción con razones sobre todo con razones morales es la única manera en que se puede tener una movilización exitosa que haya una evidente razón moral para la insatisfacción entonces por movilización pues sí es estar en las calles es el de yo soy 132 es el lo que la imaginación nos dé pero lo de James Scott es bien importante lo recomiendo como libro es chiquito es de los últimos años yo creo que salió el año pasado o antepasado no está traducido pero es muy muy pequeñito y muy al grano la importancia que tienen las movilizaciones de las minorías cuando tienen una razón ética moral detrás para empujar a ese mastodonte que es la democracia formal que está siempre muy a gusto con el status quo y que no no se mueve ahora vamos a la otra cómo sacar de la apatía a miles cómo hacerlos participar cómo no lo sé no lo sé solamente teniendo unas razones muy claras éticas morales vuelvo al punto pero muy difícil en el caso mexicano en una en una investigación que todavía no sale todavía no está publicada es un folletito chico que se está ya está hecho una encuesta de Berumen y asociados que se hizo ahí en el colegio de México sobre qué piensan los jóvenes cuál es la actitud política de los jóvenes es una decepción horrenda no les interesa la política no se mueve periódicos bueno para envolver algo pero para leer no en la televisión programas de contenido político por favor eso es para los viejitos en dónde están la mayoría dónde usa la televisión la mayoría de las mujeres jóvenes para ver las telenovelas más del cincuenta y tantos por ciento como el 60 por ciento eso ahí está ese es su interés y de los hombres el veintitantos casi el 30 por ciento los programas deportivos eso sí los lleva no y ya y el y el pumas y la américa y las arañas pero no no más lejos de eso hay una máquina muy bien aceitada para mantener la apatía las universidades tienen que ser centros de inconformidad y de no apatía pero son pequeñitos comparado con lo que se se requiere si a mí también me 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 desespera eso de de la de la apatía de los miles millones de ciudadanos pero es que también hay una herencia detrás esa herencia es por lo menos colonial si no es que antes y es que el que se mueve generalmente la pasa mal entonces la mejor manera de sobrevivir en un sistema como el nuestro es no moverse tampoco aceptar la ley eso de que no compres piratería es violarla las normas pero sin que se arriesgue uno a recibir un una respuesta dura del sistema entonces la experiencia de generaciones de siglos es no tiene mucho sentido que yo me me movilice para qué todo va a seguir igual ahora tampoco tiene mucho sentido que yo haga caso de la de la estructura legal si la puedo violar pero sin que me cueste mucho desde luego no hay ningún remordimiento ni ninguna cosa moral que no compres este un un joven que trabajaba en mi casa estaba yo comentando con él eso dice no pues si además de que gano poco quiere que no compre yo estábamos hablando de los zapatos tenis piratas no pues si cuestan muy barato yo voy a seguirlos comprando y las películas desde luego que voy a seguir comprando como no si cuestan 15 pesos y yo me tengo que divertir yo no voy a no acepto eso de que di no a la piratería que diga no los que están hasta allá arriba muy didáctica rápida y didáctica la conversación la apatía la apatía es nuestro es nuestra herencia en buena medida es la herencia de una de una civilización que fue colonia y que todavía le cuesta trabajo ser ciudadano no hemos creado la ciudadanía suficiente si, si hay en el según Jean-François Guerra en su en su estudio sobre el porfiriato tiene una frase que quién sabe dónde lo sacó pero dice que él calculaba que en el porfiriato con sus 16 o 15 16 millones de mexicanos había alrededor de 200 mil ciudadanos y el resto no lo era era una cosita de nada bueno ahora creo que ya somos más como ciudadanos pero tampoco estoy seguro que seamos la mayoría y entonces hay que seguirle echando ganas a destruir la apatía pero con unos medios de comunicación o de entretenimiento es que México tiene una cosa muy peculiar ese duopolio de televisión no existe en otras partes nosotros en eso estamos muy atados y esa es una máquina que todos los días está funcionando para mantener la apatía y funciona muy bien muy bien y cambió que es que cambió el régimen y ellos ni se dieron cuenta siguen exactamente como estaban así que bueno y lo otro qué filosofía creó el sistema político mexicano el pragmatismo yo lo veo de un pragmatismo fantástico a ese sistema político que está basado sobre todo en un menosprecio a la capacidad del mexicano normal común y corriente está todavía en una si alguna vez había la república de indios y la república de españoles sigue siendo el equivalente hay una visión del mundo y de los seres humanos en donde no somos iguales en donde la la élite política tiene en la práctica un gran menosprecio por la mayoría no se cree desde luego de una filosofía democrática esa ni de broma aunque tiene que aparentarlo pero no hay un verdadero convencimiento una una aceptación de lo que debería de ser la base de una filosofía política normativa en el caso del siglo 21 la parte normativa no la otra son muy buenos para entender la la teoría política e incluso la filosofía política clásica pero no la normativa sino nada más la necesaria para tratar de entender los movimientos de fuerza del poder pero todavía no ha llegado a modificarse la relación entre súbdito y el poder entre el patrón y el cliente es una filosofía muy de clientelas muy clientelística en el fondo en el fondo si funciona Monex y si funciona esa visión a estos con que les des un poquito los controles de vez en vez darles duro hacerles un poco de caso pero no somos iguales y eso nos lo están diciendo prácticamente todos los días en las acciones cotidianas ¿cómo le llamaremos a esa filosofía? pragmática en extremo brutal en extremo en donde no se acepta la igualdad entre los seres humanos pues muchas gracias muchísimas gracias gracias